que tal amigos que tal suscriptores como han estado pues aquí nuevamente les estoy trayendo lo que es un nuevo video pues esta vez les he traído lo que es una cámara pues yo ya me cansé de tener la cámara que viene por defecto pues de mi celular pues yo estaba buscando pues cámaras hay muchas que son buenas pero la que a mi me gustó pues es esta como ven pues se llama open camera para mi criterio pues esta super bien bueno pues les voy a indicar si nos vamos a la parte de ahí entramos lo que es a la cámara bueno ahí tiene un poco de brillo no se ve bien pero bueno pues aquí tiene algunos ajustes de la parte de aquí pues podemos poner lo que es entrar en modo de de video o podemos entrar lo que es en modo de la cámara como ven en la parte de aquí abajo pues tenemos para hacer lo que es el zoom por aquí pues si nosotros queremos fijar lo que es una por ejemplo una foto pues le daríamos de aquí en esta especie de aquí hay un candadito le daríamos en ese candadito pues y quedaría fijada la foto para poderle tomar para que no se mueva en la parte de acá pues tendríamos algunos algunos ajustes como ven pues por ejemplo si yo le doy en ahí o si yo le doy en otro pues como ven cambia no solo hay ese sino hay algunos otros como ven pues hay hay muchos como ven pues como les dije hay muchos por acá tenemos lo que son los ajustes aquí hay aquí hay algunas cosas en los ajustes es que ustedes lo vayan lo vayan probando lo vayan viendo pues y lo vayan configurando a su gusto como les dije pues a mí me a mí me gustó lo que es esta lo que es esta cámara por acá pues también tenemos otros por ejemplo para para subir el brillo o bajar el brillo acá tenemos lo que es la cámara frontal bueno pues amigos esto sería de este vídeo y lo que trae esta cámara pues si es que les gusta la cámara si es que les gustó el vídeo pues denle like compartan comenten y no se olviden de suscribirse lo que es al canal de Charlie Enroy